¡Pumba! 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 Me estás avergonzando. Siempre estás comiendo y luego tú siempre... Ah, bueno, ¿sabes a qué me refiero? Que hay que dejar tu atrasado en el pasado. No, no, no. ¿Qué es decir? Lo que trato de decir es, tienes que dejar atrás tu pasado. ¿Recuerdas? Todo se resume en nuestras dos palabras favoritas. Timón, ingresor, hakuna matada. Una forma de ser, hakuna matada. Nada me teme. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, vaya feliz. Hakuna matada. Sí, pumba, por ejemplo. Cuando un joven era él. Cuando un joven era él. Gracias. Hakuna matada. Una forma de ser. Hakuna matada. Nada hay que tener. Sin preocuparse, sin preocuparse. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. Canta, sin ba. A vivir así, vaya feliz. El hakuna matada. Hakuna matada. Hakuna matada. Hakuna matada. ¿Qué está pasando aquí? Timón, ella es Nala. Es mi mejor amiga. ¿Amiga? Sí. Oye, pumba. ¿Qué? Dale acá. Nala, él es pumba. Pumba, nada. Es un placer conocerte. ¿Podrían dejarnos solos unos minutos, amigos? Lógico. Con estos amigos, ¿para qué queremos ser típicos? Te digo, pumba. A pesta. No, perdón. No tú. Ellos. ¿Qué tiene de mal? Ya se siente cerca. El trío terminó. ¿El trío? Si se enamoran, ¿qué remedio habrá? ¿Seremos solo dos? ¿No se han dado cuenta? Que pronto han de caer. Bajo una atmósfera romántica. Desastre puedo ver. Esta noche la espada al mar, todo listo está, y las estrellas rangelandeserán, Roma se irradiarán. Dame a mí, la atmósfera romántica. Esa noche la espada, era una espada, la 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 espada. Te digo, por ti. Es la noche la espada, te digo, por ti. Nuestra noche la espada, te digo, por ti. Para vivir. Esta noche está, como mi sol estará, y las estrellas, esta noche será, como ansiedad. ¡Gracias!